Vamos ahora con los efectos que han quedado de la sudestad, estos intensos vientos, temporal, lluvia, ráfagas que hablaba de vientos de más de 150 kilómetros por hora, hubo muertes y muchos damnificados también en Paraguay, en Uruguay y Bolivia. Cimiercoles al río de la Plata, se sintió con fuerza en Uruguay, país que sufrió varias horas de viento muy fuerte e intensas lluvias. El gobierno emitió una alerta roja, evacuó dependencias públicas y recomendó a la población no abandonar sus casas. Como consecuencia de la tormenta que afectó el centro y sur del país, un hombre y su pequeño hijo fallecieron al intentar cruzar con su vehículo un arroyo crecido. El temporal se sufrió con fuerza en Montevideo, donde se vieron escenas impactantes. Hasta el presidente José Mujica fue víctima involuntaria del temporal, ya que al intentar ayudar a un vecino de su chacra, sufrió un corte en la nariz. Una chapa, no, no, en mi casa no, los vecinos, pero fui a dar una mano y la estábamos atando y no pudimos con ella y se voló, pero me salió barata. ¿Qué se va a hacer? ¿Habrá estado de emergencia o todavía no se ha manejado esa posibilidad? No sé, no sé cómo será el resto del país, hay que hacer algún balance, pero pienso que no hay inundaciones severas. Hay destrozos del viento y sobre todo árboles caídos. Asunción, la capital paraguaya, también sintió los efectos del temporal, que con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, provocó la caída de árboles, voladuras de techos y un apagón que dejó sin electricidad a gran parte de la población. El derrumbe de un tinglado en un cuartel militar causó la muerte de cuatro cadetes y varios heridos. Una joven de 16 años también falleció al desplomarse un cartel publicitario. En Bolivia, también afectada por intensas precipitaciones, dos personas murieron en la ciudad de Santa Cruz cuando la camioneta en la que viajaban cayó a un canal inundado. Gracias. Gracias.